Bien, bien, bien. Buenas tardes compañitos, estamos aquí en la diligencia Night Club, el lugar de los amigos. Los estamos invitando para que vengan a pasarse un día muy agradable, un rato muy bonito, con rica botana, cervezas, show, música viva. Estamos ubicados en la tercera entrada de la 94, entre la avenida Talleres y la ruta 5. Aquí exactamente estamos ubicados a una cuadra del gimnasio. Del capo, carnal. ¿Del qué? Del capo. Ah, del capo. Le estamos dando publicidad al capo. A huevo. Este, tenemos aquí a nuestro heroico puerco de inseguridad, digo, cuerpo de inseguridad. Qué malo, carnal. Qué malo, carnal. Pues nos invitamos. Todos están entrenados, señoras y compañeras. Todos están entrenados y los invitamos, carnal. Sí, compañerito. Mira nomás, tenemos el ambiente a todo dar, compañerito. Tenemos también música en vivo. Ahí tenemos al compa Javi. Lo tenemos allá arriba. Cantándoles, deleitándoles con la buena música. ¿Sí o no, carnal? ¿Sí o no, amigo? No te escuches, compañerito. Por supuesto que sí, carnalito. Estamos disfrutando de música viva. Música ejemplar con el compa Javi. Ahí lo pueden ver. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Ya, madre. A ver, se escucha, compadre. ¿Cómo va, Javi? Saluda la banda. Saluda la banda. ¿Cómo está la banda? Ya se fueron las nieves de enero. No, 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 no. Con las nieves, con las nieves de enero, pariente. Y ahorita nos vamos directo, en directo, hasta Facebook. Hasta Facebook, carnal. Vamos en la barra. Vamos en la barra. Mira nomás. Mira nomás, compañerito. Tenemos bebidas. ¡Bebidas! Bebidas nacionales e importadas. Tenemos, en este ladito tenemos whisky. Tenemos vodka. También tenemos ron, tequila. Y de todo. Whisky bucanas. Tenemos whisky. Whisky bucanas. Etiqueta roja. Cerveza. Otra cosa tenemos. Tenemos tequila. Cazadores, sorbitos. José Cuervo. También tenemos lumbre. Digo, gemador. Tenemos de todo, compañer. Menos adulterados. Adulterados no. Adulterados no, compañer. Comprado en Belice jamás. 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 Comprado en Belice jamás. Pues estamos aquí, invitándolos. Haciendo una invitación cordial a toda la gente. Que venga. Tenemos viejas de pelota. No, no, no. ¿Cómo querés? Tenemos show, show time. Sigan lo que van a ver. Small time. Dile, gacha. Ay, club. Bueno. Dale, te quedamos. Ahorita regresamos. Vamos.